Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a su canal Moda y Tendencia. Hoy compartiré contigo diferentes estilos en bisutería, joyería, para señoras de 40, 50 y 60 años, estilos que marcan una tendencia. Son símbolos de feminidad, siempre las elegimos teniendo en cuenta su diseño y duración, y al adquirirlas nos tomamos nuestro tiempo para detallarlas, así al momento de usarlas sentirnos a gusto. Entre los más usados y como complemento a nuestra outfit está un reloj clásico que puede llevarse con prendas formales o casuales, brazaletes, pulseras empoderan tu look, collar de perlas, símbolo de elegancia, anillos, libre creatividad, pendientes, hace notarte, te llenan de autenticidad, perfecto para usar en ambientes casuales o formales, los hay de muchos estilos. Pero no hay que olvidar que en el tema de la joyería, los estilos y diseños son infinitos. Quédate hasta el final y déjate atentar por su brillo. Apreciaría me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. Recuerda que yo te doy las ideas y tú tomas las que necesites. Hasta la próxima. ¡Gracias!